no le salió muy bien nice seta pets tres o cuál es el número en el número en en twitch si se tapen 1 a 1 yo pensé que era tres por alguna razón le salió igualdito bueno entonces de la comida ya lo regamos la pregunta es damas y caballeros este emote no lo tenemos ya y si ya lo tenemos y si no lo tenemos lo quieren en serio o sea en serio o sea en serio algo tan banal algo tan vanidoso algo tan lo queremos en el stream amigo ese mote es muy le recuerdo que lo puso la rata gris podemos chuparle los puntos nada más porque sí no así con lo con lo pero ya lo tenemos pues otra vez para ponerle el pecho es ese ese mote va a ser uno de los primeros amantes como yo ok ok lo voy a poner con una condición quiero que hagan el combo en mi chat que es la morra la mierda así y luego las tetas abajo o sea una fila uno arriba y uno abajo para ver si combinan sale o de verdad allí dos a ver a ver ya está déjame el reinicio aquí el chat aguanten stream chat reiniciado boom ahí lo puse al revés a ver a ver a ver si queda ahí está no lo veo pero porque combina con pogis me no tiene nada porque sale pogis a mí sí me sale el de las chichis de verdad en mi stream salen pogis man parece que le están chupando la verga al a la ranita tiene el mismo nombre en serio se llama pogis también yo no quiero quitar el pogis y me encanta el web yo ya no veo la ranita ya no ya no está la ranita güey mira mi stream todo de arriba es la ranita pero porque tienes que actualizar la fuente de ya lo actualicé tontito entonces cierre stream de a mira este me vuelves a criticar algo y empiezo con el güey y sácalo del ffz franker face